Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día? ¿Qué hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia en el Señor? ¿Cómo está en este día? Espero que bendecidos Espero que compasen su corazón Confiando siempre en el Señor No tenga miedo No dude Camine por fe Porque quien lo guarda a usted Es capaz de hacer lo imposible Para cumplir su propósito perfecto en su vida Por lo tanto, siéntase tranquilo Siéntase tranquila De que de su lado tiene a un Dios todopoderoso Que tiene todo controlado Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana El camino que Dios te abrirá Será mejor de lo que pensabas Oye bien esto El camino que Dios te abrirá Será mejor de lo que pensabas Hay momentos donde puertas se cierran Donde caminos aparentemente desaparecen Y donde nosotros comenzamos a imaginarnos De que todo va a cambiar Y por lo general siempre pensamos Que va a cambiar para mal Cuando las cosas no van saliendo Como nosotros lo habíamos planeado Cuando las cosas no se dan Como habíamos pensado Comenzamos a creer De que nos va a ir mal Que nunca nada va a ser igual Que todo siempre va a ser peor Porque somos de esa clase de mentalidad Siempre se nos ocurre pensar En lo peor En los momentos en los que las cosas no salen bien En los momentos donde se cierran puertas En los momentos donde los caminos Cambian o desaparecen Y se lo digo por experiencia En momentos de mi vida También he creído lo mismo Que las cosas iban a cambiar para mal Que nunca nada iba a ser igual Y le puedo mencionar Muchos episodios de mi vida Donde las cosas no salieron Como yo quería O como yo las había planeado E imaginé que porque no habían salido Como yo las había planeado Al final iban a ser muy mal Todo iba a salir muy mal O que no iba a prosperar O que no iba a lograr Aquello que me había propuesto Sin embargo con el tiempo Fui entendiendo Que si puertas se te cierran Dios tiene portones abiertos Para ti Que si caminos Aparentemente desaparecen Dios abrirá Nuevos caminos Para llevarte Hacia ese propósito Que Él tiene para ti Lo cierto es que nuestra vida Está en las manos del Señor Y aun cuando pareciera Que todo está cambiando Dios se las arregla Para abrirnos los caminos Que tenga que abrir Para llevarnos Hacia donde Él Nos quiere llevar Y por lo general Siempre Los caminos que Dios abre Son mejor de lo que nosotros Habíamos imaginado Recuerdo cuando muchas veces Cuando era más joven Cuando era todavía un muchacho Cuando era soltero Cambiaron muchas cosas En mi vida Y comencé a pensar Que aquello que había planeado Que aquello que había deseado Jamás iba a cumplir Que mi vida Estaba sin un sentido Sin un rumbo Porque las cosas No habían salido Como yo quería Lloré Me sentía frustrado En un momento determinado Pensaba que todo Me iba a salir mal Porque cuando a uno Se le mueve una pieza Piensa que ya todo Se arruinó ¿No? Sin darnos cuenta Que El más sabio El más listo El más inteligente Es el Señor Y sabe de qué manera Mover las piezas Que si hay una pieza Que se gira Que si hay una pieza Que se mueve Dios tiene exactamente El lugar donde colocarla De tal manera Que las cosas No vayan mejor Y es hasta Esos momentos Y los que nosotros Entendemos Aquella palabra Que dice que A los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan para bien No es hasta No es hasta que Las cosas Se tuercen un poco Y Dios Las endereza Si no es Hasta ese momento Cuando nos damos cuenta Que él siempre Tuvo el control De todo Que él sabía Lo que estaba Haciendo en nuestra vida Que si bien es cierto Las cosas No habían salido Como nosotros Las habíamos planeado No significa eso Que Dios no tuviese Un mejor plan El plan de Dios Para nuestra vida Siempre es mejor Que cualquier plan Que nosotros Podamos haber echado a andar Si tu plan En este momento No se está cumpliendo Si pareciera Que tu plan Se arruinó Si pareciera Que tus sueños Se vinieron abajo Si pareciera Que nada en tu vida Va a volver a ser igual Porque las cosas No salieron Como las habías planeado Como las habías pensado O como tú querías No significa Que tú no vayas A sonreír No significa Que no te vaya a ir bien No significa Que Dios no tenga Un propósito Para tu vida No significa Que no vayas A conquistar Significa Que Dios Tiene un mejor plan Que el tuyo Si tu plan No se está echando a andar Si las cosas No están saliendo Como tú querías Es porque Dios Tiene un mejor plan Que pronto Te va a revelar Y cuando te des cuenta De todo lo que Dios tenía Te vas a dar cuenta Que el camino Que Él te abrió Fue mucho mejor De lo que tú pensabas Y eso no lo entendemos Si no con el tiempo Hay una frase En el mundo Que dicen Que el tiempo Lo dicta todo Que el tiempo Revela todo Y es cierto A veces estamos Tan desesperados Porque las cosas No están saliendo Como nosotros queremos Que pensamos Que nos va a ir mal Sin darnos cuenta Que dentro de un tiempo Vamos a estar alabando Exaltando Y glorificando El nombre de Dios Porque Él sabía Lo que estaba haciendo Yo no sabía Y yo se lo puedo testificar Yo no sabía Lo que estaba haciendo Yo no sabía Lo que estaba planeando Para mi vida Hasta que Dios Me mostró el plan Que Él tenía Para la mía Y me di cuenta Al comparar De que el plan Que yo tenía No era nada comparable A lo que Dios Tenía para mí Que si todo cambió Es porque Dios Me estaba abriendo Otro camino Que iba a ser mejor De lo que yo pensaba Tal vez hoy Te encuentres En ese punto Donde pareciera Que puertas Se te han cerrado Donde pareciera Que caminos Han desaparecido Donde pareciera Que no hay un sentido Para todo lo que estás Haciendo O pareciera Que todo ha cambiado En tu vida Y que nada Va a volver a ser igual Y es muy probable Que nada vuelva a ser igual Va a ser mejor Y quiero invitarte A leer una palabra Que se encuentra En el libro De Isaías Isaías Capítulo 43 Versículo 18 Y versículo 19 En la versión De la Biblia Traducción En lenguaje Actual Repito Isaías Capítulo 43 Versículo 18 Y 19 Que dice la palabra Del Señor Y ahora Dios le dice A su pueblo Oiga Lo que Dios le dice A su pueblo Usted es pueblo De Dios Dios le da esta palabra Tome esta palabra Como suya Oiga lo que Dios dice Dios le dice A su pueblo No recuerden Ni piensen más En las cosas Del pasado Aleluya No recuerden Ni piensen más En las cosas Del pasado Yo voy a hacer Algo nuevo Y ya he empezado A hacerlo Estoy abriendo Un camino En el desierto Y haré Brotar ríos En la tierra Seca Oiga Esto por favor Dios nos está diciendo No recuerden Ni piensen más En las cosas Del pasado Es que si yo Hubiese hecho esto Es que si esto hubiese Pasado así No pienses más En las cosas Del pasado Yo voy a hacer Algo nuevo Dice el Señor Y ya He empezado A hacerlo Estoy abriendo Un camino En el desierto Donde Donde parece Que no hay nada Ahí Dios está abriendo Un camino Y haré Brotar Ríos En la tierra Seca Si algo Hace falta En la tierra Seca Es agua Y Dios dice Que hará Brotar Ríos Está hablando De que va a cambiar Muchas cosas Aleluya No No recuerden Ni piensen más En las cosas Del pasado Es momento De olvidar Lo que quedó Atrás No pero es que Si yo hubiese Tomado No ya no recuerdes Allá Lo que pasó Quedó Allá atrás No es que Si las cosas Hubieran salido Así Pero no salieron Así Porque Dios Tiene un mejor Plan No recuerden Ni piensen Más En las cosas Del pasado Es momento De sacar De nuestra mente Todos aquellos Pensamientos Del pasado Que no nos Dejan disfrutar Del presente Y que no nos Permiten ver Más allá Al futuro Deja De pensar En el pasado No recuerden Las cosas Del pasado Dice el Señor Yo voy a hacer Algo nuevo Voy a hacer Algo nuevo Y ya He empezado A hacerlo Desde el momento Que aquellas puertas Se cerraron Desde el momento Que aquellos Caminos Desaparecieron Desde ese mismo Instante Dios comenzó A hacer Algo nuevo En tu vida Y a lo mejor No te habías Dado cuenta Dios dice Abriré un camino En el desierto En ese lugar Donde parece Que no hay nada En ese lugar De soledad En ese lugar De anonimato En ese lugar Donde nadie Cree que algo Puede pasar Ahí Dios Abrirá Un camino Y no solo eso Haré Brotarrillos En la tierra En la tierra Seca Probablemente Nadie Crea Que algo Bueno Pueda pasar En esa tierra Seca Pareciera Que te encuentras En esa tierra Seca Erosionada En esa tierra Que pareciera Que no puede Dar fruto En esa tierra Que pareciera Que nada Puede crecer Nada puede Nacer Y nada Puede prosperar Pues en esa tierra Seca Dios dice Haré Brotar Ríos No poco Un poco De agua No un río Ríos Haré Brotar Ríos Y aquel lugar Donde la gente No esperaba Nada Será el lugar Donde vas A ver Todo Será el lugar Donde vas A ver Todo Y te darás Cuenta Que los caminos Que Dios Ha abierto Para ti Son mejor De lo que Imaginabas Tal vez Tal vez la gente No se dé cuenta De lo que Dios está Haciendo En tu vida Hoy Quizá Tú mismo Ni siquiera Te has dado Cuenta De que Las cosas Están Cambiando Y que Dios Ha tomado Las riendas De todo En tu vida A lo mejor Pensabas Que había sido Un fracaso Pero lo único Que ha ocurrido Es un cambio De planes Se cambió Tu plan Porque no era Tan bueno Aunque tú Creías que sí Y se cambió Un mejor plan Que es el plan Divino El propósito De Dios Para tu vida Ese plan Que se echa a andar Y que al cumplirse Te das cuenta De que siempre Fue el mejor plan Tal vez hoy Te sientas triste Porque las cosas No salieron Como tú querías Tal vez te sientas Frustrado Porque puertas Se cerraron Tal vez te sientas Un poco cansado De andar Por el desierto Y no ver un camino Sin embargo Hoy Dios te dice Yo te abriré Un camino En el desierto Y haré brotar ríos En tierra seca Porque voy a hacer Algo nuevo Y ya He empezado Yo le creo a Dios ¿Tú le crees? Dios hará algo Nuevo en tu vida Es momento De dejar El pasado Y comenzar A ver Hacia el futuro Hacia lo que Dios Está haciendo Y preparando Para ti Y para mí Ánimo Los caminos Que Dios te abrirá Serán mejores De lo que tú Imaginabas Porque no oramos En esta hora Padre Amado que estás En los cielos En esta hora Venimos delante de ti Agradeciéndote Señor Por este tiempo precioso Que nos regalas Y por la oportunidad Que nos das De poder leer tu palabra Y qué lindo sentir Señor Que tú hablas A nuestra vida Qué lindo sentir Que tú tocas Nuestro corazón Porque nos hace Sentir vivos Nos hace sentir Importantes Nos hace sentir Especiales Señor Para ti Saber y sentir Señor Que tú estás Hablando a nuestra vida Y hoy quiero Orar Señor Por todas aquellas Personas que estaban Tristes Que estaban frustradas Que estaban confundidas Que no entendían Señor Por qué puertas Se habían cerrado Que no entendían Por qué caminos Se habían clausurado Yo hoy oro Señor Para que tú puedas Dar consuelo A esas vidas A esos corazones Y les puedas Abrir los ojos espirituales Para que puedan ver Más allá Señor Y puedan entender Dios mío Que lo que tú Estás llevando a cabo En sus vidas Es mucho mejor De lo que tenían O de lo que pensaban Obtener Padre en el nombre De Jesús bendice A cada una de las personas Que hoy está aquí Guíalo Señor Diríjelo Señor Muéstrales el camino Por el cual deben de andar Y ayúdales Señor A que aquellos planes Que tú tienes Para cada uno de ellos Se puedan cumplir Padre oro también Por aquellos que tienen Diferentes necesidades Para que tu Señor Pueda suplir Esas necesidades Que hay en medio De tu pueblo Que aquella persona Que está pasando Por aprieto Es económico Señor Pueda sentir O pueda percibir O pueda experimentar Tu provisión Que aquella persona Que está enfrentando Un dolor en su cuerpo Señor Ese dolor desaparezca Que esa enfermedad Que han detectado Señor Y que dicen Que es imposible Que pueda mejorar Yo oro Para que tú puedas Sanar por completo Esa enfermedad Y puedas hacer Un milagro En ese cuerpo Señor Te lo pido En el nombre de Jesús Todo dolor Hoy desaparece Todo problema Cardíaco Hoy es solucionado Todo problema En el cerebro Señor Hoy es transformado Hoy es renovado Te lo pido En el nombre de Jesús Que seas tú sanando Y haciendo milagros Oro por familias Acá Señor Para que tú Las puedas unir Y fortalecer Oro Señor Por aquellos Que habían estado Tristes y desanimados Para que tú Los tomes de la mano Los levantes Les des fortaleza Les des ánimo Y los motive Señor Oro por aquellos Que estaban atravesando Momentos de ansiedad Para que tú Otorgues una paz Sobrenatural En su mente Y su corazón Oro por aquellos Que estaban enfrentando Ataques de pánico Para que a partir De hoy Señor Puedan comenzar A sentir la seguridad De que tú Señor Estás con ellos Y no los vas a dejar Padre en el nombre De Jesús Bendice a cada familia Acá representada Guárdalos Protégelos Señor Guíalos Provéle siempre Lo necesario Dale sabiduría Amundante Fortalécelos Señor Consuélalos siempre Dios mío Pero sobre todo Protégelos Y otórgales Una paz sobrenatural En sus vidas Sus corazones Sus mentes Señor Que una paz tuya Gobierne cada hogar Acá representado Dios mío Y que seas tú Cumpliendo tu propósito En cada familia Y en cada vida Sabemos Dios mío Que tus propósitos Son perfectos Y tus planes Maravillosos Siempre nos sorprenden Señor Tus planes Porque lo que tú Tienes planeado Para nosotros Es mejor De lo que nosotros Imaginábamos Gracias Dios mío Por este tiempo Gracias por escucharnos Y gracias por Respondernos Y todo te lo he pedido En esta hora En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén No recuerdes Ni pienses más En las cosas del pasado Porque Dios Está haciendo algo nuevo Y ya ha comenzado Confía en lo que Dios Está haciendo Porque sus caminos Son mejores De los que nosotros Imaginábamos Sus planes Son maravillosos Y sus propósitos Siempre se cumplen Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y Esto ha sido La oración De La mañana Que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga La vida De Los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador